1,400 Gracias Puerto Rico para más detalles Visite nuestro showroom Rooms to Go Maestro ponga atención Por favor Hoy El cofre Del dinero de Rooms to Go Ustedes saben cuánto hay hoy 1,400 dólares Y Aquí tengo el número De la llave que abre el cofre Aquí tengo el número Yo quiero que en su casa Jueguen A ver si usted adivina En qué número del 1 al 20 Colocamos la llave ganadora Del 1 al 20 Está aquí Pero los que sí tienen que adivinar Lo es Mi amiga Dara de Aguadilla Que está con la clase de graduanda Dara, ¿cómo tú estás? Bien Ustedes están en grado 12 Sí Y están recogiendo fondos Para la clase de graduanda Así es Y esos chavos Esos 1,400 pesos Si tú te los ganas ¿Qué vas a hacer con ellos? Para la clase ¡Para la clase! ¡Qué rayos! Por aquí tengo a Edgar Edgar Usted es el chofer De la guagua pública De la guagua escolar Que trajo a los de Aguadilla Eso es así Edgar Yo no le voy a decir Que los chavos Si usted solo gana Son para la clase Pero por lo menos Si usted solo gana Los tiene que llevar a comer Después de aquí Los llevo a comer ¿Se compromete a llevarlo? Sí, los llevo Porque da y sobra Muy bien Lo va a llevar a McDonald's Muy bien Ok Mira mi amigo Vamos a comenzar Yo tengo cierto y falso Dara, ven para acá Si tú me contestas correctamente Tienes la oportunidad De coger una llave La que tú quieras Ahí está la llave Que abre el cofre Solamente te toca a ti En ese momento ¿Está bien? Te toca a ti Esa asignación Dara ¿Cierto o falso? El árbol De Ceiba El árbol Ceiba Es autóctono De Puerto Rico El árbol Ceiba Es autóctono De Puerto Rico ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quédate ahí Quédate ahí Dara Voy a chequear Un momentito No se lo digan a nadie Fue que se me olvidó El número Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ok Dora Dora Mira bien Mira bien Ya sé Dara 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 La llave número 16 Esta llave yo la voy a sacar Porque esta llave no es ¿Ok? Ahora Te toca a ti Esta oportunidad De la 1 a la 20 ¿Qué número abre el cofre? La 12 La 12 Vamos a abrir el cofre con Dara Vamos a abrir el cofre con Dara Ahí está Dara 1400 de Rooms to Go Vamos a ver No es Dora Es Dara Ahí está Dara Y Y Y Y Y Y No Dara ven a tu posición Ven para acá Edgar El chofer de la guagua Que los va a invitar a comer a McDonald's Y Y Y Y Y Y Y El pueblo de Ceiba Está por allá Acá una guagua Ceiba Pajardo Luquillo El pueblo de Ceiba Está localizado En la costa norte De Puerto Rico ¿Ese es cierto O falso? Cierto Dale para allá Que es falso Ay Está en la costa este Allá Humacao Todo eso Ok Dara 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 Profesional Auri Cruz Nació en el Bronx Pero fue criada En el pueblo de Tua Baja ¿Ese es cierto O falso? Cierto Cierto Muy bien Dara 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 La llave número 6 Esta llave no es Dara Está en ti 1400 dólares ¿Qué número abre el cofre? La 7 La 7 Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre Y Y No Ven acá Edgar Hemos estado salados con lo cierto y falso Te voy a dar una última oportunidad a ti Porque ya ella fue dos veces Te voy a dar una oportunidad de mi parte Mira Si cierto y falso Edgar La llave número 18 Esta llave no es Ahora Está ahí la llave 1400 dólares Una última oportunidad Edgar De la 1 a la 20 ¿Qué número abre el cofre? Mira bien La 14 ¿A qué? La 14 La 14 Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre 14 Edgar Vamos allá Edgar Te voy a dar 20 pesos por esa llave No 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 20 pesitos seguro Edgar 20 pesitos Porque si no abre Te llevan de 20 pesos Abre Abre 40 pesos por la llave No Son buenos Son buenos No Para comer Abre Edgar Edgar Ábrela Ay Dios mío Ay Ay No Edgar Quería que te llevara 100 pesos ¿Qué número era? La 3 Era la 3 Era la 3 Mira la 3 Ábrela ahí Estefanía Era la 3 Eso significa Que el lunes Hay 1600 Era la 3 Gracias muchachos Por haber estado con nosotros Mira aquí está ahí Dating 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 Recuerda que este domingo Estoy desgociado En el horno En la avenida Américo Miranda Muy bien Vamos a estar celebrando Los últimos 46 años Dating 46 años Una vida Una vida Quiero dar un saludo A toda mi gente De la cámara De representantes Al sargento de army A todo el mundo Porque estuvieron Haciéndole un homenaje A Tomate Ahí está la esposa Y el hijo Tony Póngase en de pie Un momentito Póngase en de pie A Tomate 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 que murió Muy bien Muy bien Vamos a hacer magia Vamos a hacer magia Rápido Viene Mira Aquí tenemos Una bolsita Abuelita ¿De qué color es? Negra Negra Vamos a ponerla Désela en la mano Vale un millón Aquí tenemos una bolita ¿De qué color es? Roja Roja Voy a cogerla Mirando aquí a la mano La ponemos aquí en la mano Me gustó la meja de ayer Tati ¿Te gustó? ¿Te gustó? Vamos a hacer una cosa Voy a coger una carta Que tengo aquí Y la voy a pasar por encima Ok Sopla la bolita Hacemos así Abrimos Increíble Espera, espera Falta todavía Todavía Tú viste que no había nada ¿Verdad? Sí Ahora la bolita va a aparecer Color amarilla 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 Meta la mano ahí Y se ve ahí Rápido Sáquenla Rápido Y ahora nos vamos con El sábelo todo JD Seguimos andando por el Mazda 13 Dan 2.19 186 caballos de fuerza Sistema de información Entretenimiento Mazda Connect Y mucho más Gracias a Bella Group 55 años Moviendo a Puerto Rico Bueno muchachos Ya esto Se está acabando Juan, buenas noches Buenas noches Buenas noches, Orlando Buenas noches Ok Esta es la situación Para que mis amigos En su casa entiendan también Ayer Danilo Eliminó a Vanessa O sea Que Danilo Va por el carro La semana que viene Pero Faltan ustedes dos De eliminar Uno de ustedes Se va a eliminar Y el otro Va contra Danilo Por el carro Y esto se acabó O sea que ya tenemos Un competidor Danilo Que fue el que ganó ayer Y Danilo va contra uno De ustedes dos Entre hoy Usted va a jugar hoy Y el lunes El más punto que saque Va contra Danilo Por el carro Y esto se acabó ¿Estás listo Juan? Sí estoy listo ¿Estás listo Orlando? Vamos allá Primera pregunta El sábelo todo Llegamos En la categoría Profesionales Rápidos 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 Primera pregunta ¿En qué parte del cuerpo humano Está el hipotálamo? Orlando En el cerebro Correcto En el cerebro Próxima pregunta ¿Quién dijo La famosa frase La suerte está echada? Orlando Julio César ¿Cuántos hijos tiene El cantador puertorriqueño Tommy? Uno Correcto Correcto Próxima pregunta Estos muchachos Están rápidos Se nota que estamos Llegando a la final Está lo mejor De lo mejor Próxima pregunta Según la Biblia ¿Quién dirigió El éxodo? Moisés Eso es Correcto Decía Según la Biblia ¿Quién dirigió El éxodo De los judíos De Egipto Moisés Excelente Próxima pregunta ¿Quién fue El director De las películas Indiana Jones? Orlando Steven Pilberg Correcto Próxima pregunta ¿A qué país Pertenece El servicio De inteligencia Conocido? Orlando Israel Y eso es Correcto La pregunta Decía ¿A qué país Pertenece El servicio De inteligencia Conocido Como Mossad Israel Próxima pregunta ¿Qué político Está casada Y tiene un hijo Alessandra Fuentes No La pregunta Era ¿Con qué político Está casada Y tiene un hijo A la actriz Carla Peterson Y lo es Martin Lustio Eso significa Que ahora le toca A mi amigo Orlando Solito Orlando No tienes que apretar El botón ¿Está bien? Orlando ¿Qué órgano Del cuerpo Produce La bilis A Hígado P Riñones A hígado Correcto Continuamos ahora Juan Continuamos ahora Los dos Próxima pregunta ¿En qué país Tiene sus orígenes El régimen político? Juan Rusia Correcto La pregunta Decía ¿En qué país Tiene sus orígenes El régimen político Conocido como Bolchevismo Muy bien Seguimos Próxima pregunta Para los dos ¿En qué parte De una casa Se encuentra El ático? Orlando Cerca del techo Correcto Cerca del techo Próxima pregunta ¿Cuál es la capital De Chile? Juan Santiago Correcto Correcto Próxima pregunta ¿Con qué nombre Se conoce A los monumentos De gran tamaño? Compuestos Orlando Monolitos Correcto La pregunta Decía ¿Con qué nombre Se conoce A los monumentos De gran tamaño Compuestos De un solo elemento Monolito Correcto Próxima pregunta ¿Luego de cuántos años Se celebra el centenario? Orlando Después de 100 años Correcto La pregunta decía ¿Luego de cuántos años Se celebra el centenario? De un acontecimiento Histórico Luego de 100 años Próxima pregunta ¿Qué tipo de instrumento Es un clarinete? Orlando De viento Correcto Muchachos Esta es la situación Orlando tiene 10 Juan Carlos tiene 3 Nos vemos el lunes El lunes A estudiar Y el que gane De ustedes De 2 Va directamente Al carro Contra Danilo Sigan estudiando Lo están haciendo Excelente Gracias por estar Con nosotros Nosotros Seguimos disfrutando Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Síganos en las redes sociales Como Puerto Rico Gana Y no se olviden De entrar a TelemundoPR.com Y votar por su talento Favorito Gracias